el goleador hondureño rubilio castillo podría regresar nuevamente a europa según reciente información habría interés de un equipo del viejo continente luego de los problemas por los que atraviesa en colombia recordemos que en las últimas horas se informó que el hondureño habría quedado fuera del deportivo pasto de la primera división de colombia debido a que el club tiene problemas legales para inscribir al futbolista por tal razón el hondureño ha estado ausente durante la pretemporada y el inicio de la campaña aunque se ha mantenido entrenando con normalidad en el club para no perder el ritmo de acuerdo con información de la voz del deporte rubigol recibió una oferta procedente del fútbol de italia el periodista álvaro de la rocha indicó que el jugador ha interesado a un club de ese país pero no específico si es de la serie a o de una liga inferior el futuro de rubilio castillo aún no está definido deportivo pasto quiere tenerlo en su plantel y aseguran que a partir del 15 de agosto podrá ser inscrito el delantero por ahora espera una posibilidad desde italia ha surgido en las próximas horas dijo de la rocha en su cuenta de twitter cabe mencionar que flavio torres técnico deportivo pasto en una entrevista con diario 10 aclaró que el jugador no saldría del club y que pronto podría ser inscrito ya que el asunto sobre la demanda que tiene el club se estaría solventando pero aún no hay nada seguro por su parte el delantero de 30 años logró disputar dos amistosos con este equipo pero en su debut oficial al parecer no se realizará la apuesta del equipo cafetero por el máximo anotador de motagua parece tener muchos obstáculos y esta oferta del viejo continente podría darle un giro a su futuro bueno amigos si les gustó este vídeo pueden apoyarme con un súper gracias o únete a través de una membresía para ver nuestro contenido exclusivo y de esta manera estarás apoyando para que el canal siga creciendo